Amigos, ahorita venimos a comprar a las figas, vamos a ir al muñecito de la Cotoja y vamos a ver qué hay. Ve a qué lado hay crucecitos, vamos a ver qué encontramos. Vean amigos, aquí pueden encontrar carne de calidad. Vean amigos, palcita, aquí pueden encontrar. Nosotros siempre compramos en esta... Vean a quién están haciendo más, aquí tienen lo que son las salsas. Vean amigos, ahí está el kiosco. Este se encuentra aquí en las figas y de aquel lado fue donde compramos la carne. Y bueno amigos, ahorita estamos en Villaldama, vamos a comer aquí y de ahí nos vamos a ir para Alto Tonga. Vamos a un municipio o congregación que se llama La Ventilla, me parece. Mi mamá es originaria de allá, entonces vamos a ir para allá. Vamos a ver a mi abuelito, entonces y familia por allá. Y ahorita vamos a comer aquí, en el pasto. A lo mejor en el coche. No sé. Pero vean qué bonito se ve, les voy a poner una vista. Vean qué bonita vista. Está hermoso. Cada vez que venimos, miren las florecitas. Pues comemos aquí, justo aquí. Pero vean qué bonito. Está hermosísimo el lugar. ¿A poco no? Y bueno, en esta parte estaba yo tomando algunas fotitos que tomé y que pueden encontrar en mi Instagram. Vean, vean qué vamos a comer. Carnitas, salsitas, tortillas, fresas. Y estamos comiendo aquí. Y bueno amigos, ya terminamos de desayunar. La verdad es que desayunamos bien a gusto. Y ahorita sí, ya nos vamos para Alto Tonga. Vamos a la congregación que se llama La Ventilla. Chichicapa, por allá sí. Mi mamá es originaria de allá. Entonces vamos a ver a mi abuelito. Vamos a ver a la familia. Y pues, les voy a grabar un poquito. Pasamos a desayunar porque teníamos hambre. Y todavía falta para llegar ya que estamos aquí en un lugar que se llama Villa Dama. Ahorita vamos a darle al muchacho a ver si nos quiere recibir. Le vamos a dejar esto. Oye, ¿qué? ¿Si quieres esto? Está nuevo el refresco. Nada más como ya compramos otro. Sí. Bueno, le vamos a dejar esto al muchacho. ¡Provecho! Son de los que están cuidando aquí. Bueno, ¡monos! A mí me gusta mucho. Amigos, qué bonita vista. Esta es la autopista. ¿Esta es la autopista? Sí. Vean. Jalapa, Perote, Puebla. Jalapa, Perote, Puebla. Esa es la autopista. No, Anche. Es que estas vistas están bien bonitas. Villa Dama. Miren el kiosco. Está bien bonito. No, quedó bien padre. Bueno, amigos, ya estamos en Alto Tonga. Y ahorita vamos a buscar pan. Ya hay muchas tienditas, ¿verdad? Sí. Aquí, mira. Encuentran de todo aquí. Aquí. Miren, aquí es la panadería. Aquí vamos a comprar. Vean. Vamos a comprar pan. Aquí es la terminal. De los caminos que vienen de Zapotitlan, La Ventilla, Chichicapa, San Felipe, Juan Marcos, Chompolco. Súbale, súbale, súbale. Súbale, súbale. Perdón, Casal, era con sombra. Disculpa. El pasaje depende, ¿no? Depende. Máximo son, creo que, 25. 25 por persona. ¡Vámonos! Y bueno, aquí les muestro un poquito del recorrido que hacemos para llegar al rancho que se encuentra en La Ventilla. Realmente les quise poner un poco el trayecto para que ustedes disfruten junto conmigo el recorrido. Realmente el lugar es maravilloso. Espero que estén disfrutando muchísimo de este video y de este lugar que parece mágico. En la primera cruz, dicen que hay un remolino. Bajó, ahí, hace... Y murió alguien ayer. Oh, sí, hay una cruz. Está lloviendo, amigos, pero vean qué hermoso. Bueno, no te puedes meter a nadar de preferencia, no lo hagan. Ha muerto gente. Dicen que hay un remolino. Pero vean, está lloviendo. ¿Quieres volver a ver esta casita? Sí, es lo que ya la grabé. Cuentan muchas historias, ¿no? No, sí. Hay zonas en donde las casitas todavía son de madera y yo lo siento como acogedor. Realmente me gusta muchísimo. Esas son las escuelas de Chichicapa. Amigos, siempre es importante conocer nuevos lugares, distraerse y salir de la rutina que vivimos día a día. Y bueno, también es importante visitar familiares cuando a veces no tenemos tan cerca. Aquí realmente todo es natural, por lo tanto aquí todavía podemos respirar aire puro. Y bueno, a mí me encantan estos lugares. Bueno, mi hermano se quedó allá y me va a esperar porque voy a ver unos familiares. Y si sí los encuentro, pues les voy a decir que sí estaban. Y si no, para que me esperen porque no me quiero ir. Este, acá está mi abuelito sola. Pero bueno, vean qué bonito. Mi hermana viene al rescate. Buenas. Buenas. A ver, en el carreto. Miren, esa es la micro que va para el Totonga. Llegamos por allá y nos vamos por acá. Con cuidado. ¿Qué es? De luz. De luz, ya. Hace años no había esto. Bueno, ahorita todavía se puede decir. Antes era esto monte, todavía. ¿Más monte? Era más monte. Allá donde se ve la... Como capillita azul, está el panteón de... Chichicapa. Chichicapa. Entierran a los en la ventila. Ah, y también nos entierran ahí. Estamos bien alto. Vamos subiendo. Esa. Un poco de subida. Y aquí hay como escaleritas. Vamos a ver. Estamos perdidas. Hay una casita. Y si, hermana, que antes cuando ya estaba chiquita... Aquí, ¿no? En este árbol. Ya que bajaba gente. Vestida de blanco, ¿no? Sí. Qué buena la que encontramos ahorita. Sí estaba viva. Antes mi mamá tenía un terreno aquí. Y todo eso está bien bonito. Sí. Ay, todo eso era de mi mamá. ¿Todo eso? Sí. Sí. Miren, amigos. Todo aquí era de mi mamá antes. Pero lo vendió. Ahora sí hace calor. Sí. Miren, amigos. Antes estos las utilizaba cuando veníamos al rancho para hacer comidita. Mira. ¿La conoces? Sí. Oye, sí huele, ¿eh? Sí. Mi mamá que le gustan esas cosas. Las llevamos. Sí. ¿Hay una casa ahí? Y escuchamos ruido. Sí. Los espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza. Y sí, ¿eh? Yo siento que en algún momento, en las noches o en las tardes, yo siento que sí. Pero si bien es positivo en las noches, sí te siguen. Pero te siguen los espíritus de la naturaleza, positivos. Y no los negativos. Cuando ves algo y te espanto. Es un espíritu negativo. No, no, no. Porque te cuidan. Miren allá hay nopales. A ver si se ven. Vean. Antes era de madera. Y tenemos que subir todo eso de allí para allá. Estamos en la cima, amigos. Qué belleza de vista tenemos por aquí. Allá venimos. Aquí venimos. Y para allá vamos. Pero está bien mojado. Pero está bien mojado. Ya llevo los tenis bien mojados. Y no traje más zapatos. Es mi modo. Así es esto. De andar en el monte y todo eso. Les voy a mostrar cómo se ve la bajada. Porque está bien inclinada. Bajamos por allá. Y está todo así. Y aquí es la casa de mi abuelito. Antes la casita estaba más arriba. Y todo eso teníamos que subir. Aquí se da la manzana. La pera. Ah, los duraznos. El frijol. Ciruela también. Elotes. Porque veo que tiene nilpa. Creo que también ya se da el plátano. Eso hace poco. Porque yo creo que debido al clima. Ya se da lo que es el plátano. Tienen esto como. No sé. Es como una casita. Y llegamos. Llegamos, llegamos. Y nosotros veníamos de aquel lado. Por allá. Cruzamos todo, todo, todo el monte. Y llegamos aquí. Vean. Tienen perritos. Nichis. Y estos si comen comida o comen croquetas. Comen tortilla seca. Ah, tortilla seca. Bueno, estos. Hace un rato vimos uno que comía pura croqueta. Este sí come tortilla. Y este también. Hace un rato vimos uno que comía pura croqueta. En esta casita vive mi abuelito. O bueno, ahí tiene también sus cosas. Esto es bonito. Es como se puede decir el segundo piso. Tienen unas escaleras. Mesita. Aquí. Cuando mi abuelita vivía, siempre tenía soltar. Sí. Tiene segunda pisa, pero no subimos. Por allá hay casas también. A mí me encantan las casitas así. La siento como tipo cabañita. Miren, ahí está la casita de mi abuelito. Ya no duerme ahí mi abuelito, ¿sí? Me trajeron al monte. Qué bonito se ve por allá. Vean, amigos. Qué bonito. Allá hay una construcción. Y bueno, amigos, miren. Ahorita vengo con mi prima de este lado. Y vamos a un mandado. Pero está todo sólido. Vean. ¿De este lado? Está solo. Estamos solos. De aquí vamos a entrar para acá. Está solo, amigos. Solo, solo. Parece un lugar encantado. Yo también tengo un paciente. Sí, a mí sí. Mucho. Ay, amigos, sí estoy bien lejos. Pero vean, está todo. Ya llegamos. Amigos, ahora sí ya nos vamos. Ya nos despedimos. Y... Allá tienen nochebuenas. Estoy encolorada. Terminamos como una hora, yo creo. Como media hora. Sí. Ay, ahorita vamos para Calapa, ya. Vamos a salir de aquí, de la comunidad. Pero está nublado. Miren, vean. Qué bueno, amigos. Ahorita estamos en Altotonga. Que es este... Un pueblito muy pintoresco. Vamos a buscar... ¿Qué encontramos de comer? Vamos a pasar por un parquecito. Miren, qué bonito. Este es el parque que está aquí en Altotonga. Ahí está el kiosco. Ahorita hay neblina, pero eso igual... Hace sentir que el lugar sea mágico. Y vamos a pasar por este callejón. Es más que nos ven chance de pasar. Gracias. Vean, aquí es un puestecito de ganachas. Vamos a buscar qué encontramos de comer. Como ya les repiten, miren. Tiene un puesto de vestidos. Vestidos. Bueno, no es puesto. Es un localito de vestidos. Gracias a Dios. Pasamos al baño. ¿Ya está mi coñado? Hola. Y dice que... ¿Cómo? Dijo algo de los cabellos. Que cuando... Te vas a morir no sé qué. Eso es el video. Yo lo vi en un video de... TikTok. Vean, vamos a pasar al baño. Pero estamos esperando que se ocupen. Y vamos a seguir. Los puestecitos. ¿Este de qué es? Es asesina de carne salada. Carne salada. Sin grasa o por grasa requiere usted? Sin. Sin grasa. La grasa para. Sí. Miren. Aquí pueden encontrar carne de primera. Y veces chacharrón de res. No tienen un logo. Compramos carne. Compramos frisquezas. Ya llegamos a un su comer. A ver. ¿Sí? Miren lo que mi hermana pidió. ¿Qué pediste? Pancita de res con pata. Pancita de res con pata. ¿Ya vieron? Y pues nos puede faltar esto. La bebida. Mi mamá pidió pancita. Yo también pedí pancita, ¿verdad? Sí, pero de borrego. Borrego. Ahorita se las enseñamos. Miren, esto es lo que pedí. Pancita de... De borrego. Qué rico. Mi mamá igual. Y mi hermana. Se pata. Y no puede faltar la bebida. Qué provechito. Ya terminamos de comer y ahora sí vamos. Hay un pasillo por allá. Mi mamá va a comprar pollo. Las piernas están muy grandes. Y nosotros ya compramos carne. Así ya en la semana ya no vamos a comprar. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.